¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé leer esto, no conozco el idioma Pero pues son unos marcadores Y pues se ven padres, se ven bonitos Vean, traen delfines, todos los marcadores Así traen delfines ¡Ay, vean esto! Trae un, ¿qué es esto? Un lápiz Ah, dice Korea, ese es de Korea Es un marcador también Y es un marcador, este es de De los Power Rangers ¡Vean qué padre! Bueno, aquí tengo un papel Vamos a ver si funciona, antes que nada Antes de seguir Bueno, viene Este Y vean, también trae ese logo Este dice hecho en Korea Y es como un cafecito Yo pensé que era amarillo, pero no, es como café Viene este ¡Ay, este qué bonito color! ¡Vean eso! Escriban muy lindo, bueno, al menos este A ver, vamos a ver qué más Este, este en morado Están súper padres estos ¡Qué padrísimo! El naranja Vamos a ver el rosa ¡Ay, el rosa viene algo seco! ¡Qué lástima! Viene un café Bueno, los que escriben, escriben súper bien Lástima que el rosa no funciona tanto Viene un verde oscuro ¡Ay, este qué bonito verde! Este me gustó Y bueno, aquí dicen Globe Chemicality Made in Sec Y son washable markers Ok, ahí viene este Ok, el negro Este no escribe muy bien tampoco Y hay uno color como limón ¡Ay, este qué bonito también! Y por último El azul Y es un azul agua También está precioso ¡Vean qué bonito! Este es muy bonito Los únicos fueron el rosa Y el negro que no Y bueno, pues se ve que faltan tres Pero bueno, pues está bien Porque pues Por menos de un dólar Está súper bien Y pues aparte venía este Se lo voy a meter aquí Para que no se pierda Ahí está Viene esto Que es un Ah... Note pad Este es para poner en el refrigerador Y luego bueno, es para notas Trae un moñito Trae flores Mariposas No, no flores Son mariposas Este Y unas hojas Completamente cerradas Solo ya con esto vale la pena Porque simplemente las hojas Te cuestan como un dólar O dos dólares Entonces ya con eso Está súper bien Y bueno, eso fue ya La bolsita esta Que fue de un dólar Son todo eso por un dólar Y vamos a ver la segunda Que también costó un dólar A ver en el centavo Y voy a usarla por acá Bueno ¡Viene pegado esto! Ok Lo logré Viene primero que nada esto Que es una regla Es una regla azul Viene una calculadora Viene esto Que es como también una calculadora Así va También trae una calculadora Y bueno, acá viene este Un... Una libretita Con su pluma Viene otra pluma Vamos a ver si escriben Ya que tenemos aquí el papel Y sí Esa... Bueno Se brinca Pero bueno Vamos a ponerla acá Porque no escribe también Voy a ponerla aquí Viene esta Este es en azul Estas son... Se supone que de gel Plumas de gel Plumas de gel Vienen este tipo de plumas Se ve que vienen varias Vienen varias Este es en rosa A ver Vamos a ver si escribe rosa ¡Ay sí! Vean qué bonita esta Vean qué bonita escribe Escribe en rosa Este sí escribe bien Vamos a ponerla acá Este es como que se saltaron Los pulsos separados Este en azul Esta no escribe nada Esta sí nada Vamos a ponerla acá Viene esta Una pluma de gel ¡Ay! Esta qué bonita Vean esta Esa es una pluma de gel Esta está preciosa Me encantó esta Dicen... Solo glitter fan Viene una En plateado De la misma marca Que padrísimo Vean eso Viene esta Viene una En morado Que también escribe Vean qué bonito Viene una naranja Me gusta esa naranja Está como... Me recuerda como Muy la temporada De otoño Y una En dorado Y también escribe ¡Yay! ¡Qué padre! Vean qué bonito Este dorado Es muy diferente El dorado que tengo yo Yo tengo una De gel Que les mostré En otro video Y era el color Muy diferente Y viene esto Que es una libretita Vean qué padre Y esta pues Y esta pues es así Y por último Vienen unas Que son estas Calcomunistas Dice Checkboard Estos son como ¿Qué son? De cartón Dice Figuras De cartón Prensado Sí Figuras De cartón Prensado Y son así como De Halloween Vean Trae una movie Medio arriba Entonces son las figuritas Pensé que eran Calcomunistas Pero no Son como figuritas Y bueno Eso ya fue lo último Entonces sí Eso fue lo que nos salió En estas dos bolsitas Así que todo esto Por dos dólares Se me hizo muy muy bien Mi favorito Definitivamente Fueron los marcadores Estos Y las tres plumas Estas Me encantaron Sobre todo El azul Está bien muy padre Pero déjenme saber Cual fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Bye Y déjenme saber Cual fue su favorito